Hola que tal gente, en este tema creo que no hace falta una introducción muy larga ya que básicamente es la continuación del cálculo de cuartiles pero dedicado a datos agrupados como ya había dicho en el anterior video, así que que les parece si vamos directamente a ello, va a ser un tema bastante rápido y con fórmulas bastante sencillas, así que terminemos super flash. Muy bien chicos, este es el ejemplo número 3, dedicado a cuartiles, pero concretamente este video es el ejemplo número 1, dedicado a datos agrupados, así que empecemos con este pequeño ejemplo, este ejercicio que tenemos aquí consta de edades que están agrupadas por diferentes clases o intervalos de 10 en 10, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 y así sucesivamente hasta llegar con 60 a 70. Y obviamente aquí enfrente tenemos el número de personas, que en otras palabras es la frecuencia absoluta de cada intervalo o clase. Ahora bien, ¿cómo procedemos para su resolución respecto a los cuartiles e identificar el primero, segundo y tercero cuando son datos agrupados? Esto es realmente muy sencillo, pero vamos a ir un poquito lentos para que no se nos pase nada. Sobre todo, cabe aclarar que este tema no es difícil, puede ser un poco tedioso, pero difícil no lo es. Solo presten mucha atención, saquen su hoja blanca por favor y escribir. Miren, lo primero que tenemos que hacer, pues es entender las fórmulas. Aquí sí, vamos a aplicar la típica fórmula que supone que era para pares, pero en este caso es la posición, kn entre 4. Y la fórmula para datos agrupados es esta largota. Bien, vamos a analizarla poco a poquito. En primer lugar, el primer factor que tenemos que tomar en cuenta es LI. ¿Qué significa LI? Es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. Bien, ahorita vamos a ver qué es eso. N, número total de datos o suma de las frecuencias absolutas. F1-I es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Ahorita vamos a ver qué es eso. FI, la frecuencia absoluta del intervalo seleccionado. Ahorita lo vemos. Y finalmente, A, que es la amplitud de la clase. Bien, ahora sí, con estas herramientas en la mano, resolvamos el ejercicio. Encontremos el cuartil número 1, el 2 y el 3. En primer lugar, hay que hacer una pequeña transformación. Esto que tenemos aquí, que era el número de personas, pasará a ser la frecuencia absoluta, para no confundirnos. Y básicamente, cuando resuelvan cuartiles para datos agrupados, deben tener en cuenta dos datos importantes. La frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Que básicamente, recuerden que era la frecuencia acumulada, era ir sumando las frecuencias. Concretamente, para la primera, pues únicamente sería 3. Después sería en zigzag, 3 más 5 queda 8. 8 más 16 queda 24. 24 más 18 queda 42. 42 más 12 queda 64. Y así sucesivamente, hasta llegar con 61 más 4 queda 65. Y de hecho, si suman ustedes la frecuencia absoluta, se darán cuenta que hay 65 datos. Que obviamente tiene que ser el mismo que la frecuencia absoluta acumulada. Bien, una vez que ustedes tienen esta tabla, esto aplica para cualquier ejercicio de cuartiles para datos agrupados. Lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. O vamos a ver cómo la hacemos, ¿no? Pero lo primero, lo primero es aplicar la primera que tenemos aquí, la posición. Para el primer cuartil, la posición sería 1, porque es el cuartil número 1, por la suma de todos los datos. O, si nos ponemos algo técnicos, la suma de todas las frecuencias. Entre el 4, que es parte de la fórmula. Esto, al momento de multiplicar y dividir, me da 16.25. Si yo busco dicho valor, ¿dónde creen que lo tengo que buscar? Bueno, ustedes lo van a buscar concretamente en la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Bueno, porque recuerden, aquí están los primeros 3 datos para el primer intervalo. En el segundo intervalo hay 5 más. Eso quiere decir que acumulados llevas 8. Y para el tercer intervalo tengo 16, pero acumulados dan 24. Entonces, ¿dónde estará el 16.25? Obviamente no está en 3 ni en 8. Tiene que estar en 24, que es el número que engloba todo lo que está atrás. Por lo tanto, se queda aquí. Muy bien, una vez que identifican dicho intervalo, lo que tenemos que hacer ahora sí es aplicar esta fórmula. Y van a ver cómo se aplica, que es muy sencillo. Pero presten mucha atención. En primer lugar, vamos a identificar cada uno de los elementos de manera separada para posteriormente ingresarnos en la fórmula. Básicamente, el primer elemento es LI. ¿Qué decía que era LI? Es el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. ¡Ah! El límite inferior a la clase donde se encuentra el cuartil. Recuerden que el límite inferior de un intervalo, o en este caso el cuartil va a ser donde esté la flecha, ¿no? Donde esté nuestro número. El límite inferior se refiere al intervalo. Aquí tenemos un límite inferior y uno superior. 20 es el inferior. 30 es el superior. Lo mismo ocurre con los diferentes intervalos. 60 es el inferior. 70 es el superior. Entonces, el límite inferior es 20 en dicho cuartil. Perfecto, 20. Muy bien, N, pues evidentemente es 65. Después tenemos F1 menos I. F1 menos I, ¿qué creen que es? Es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada hace referencia, evidentemente, a la tercera fila, la cual es anterior a la clase del cuartil. Si el cuartil representa donde está la flecha, es decir, esta cosa que está marcada en blanco, o esta columna que está marcada en blanco, pues se refiere a uno anterior en frecuencia acumulada. Por lo tanto, es 8. 8, frecuencia acumulada. No donde está el cuartil, sino una anterior. 8. Muy bien, ahora sigue FI, el cual es la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Esto está muy fácil. Identifican dónde está la flecha, identifican la frecuencia absoluta, y en este caso es 16. Debe estar en el mismo intervalo, no uno anterior, ni tampoco ser la frecuencia acumulada. Debe ser la frecuencia absoluta de ese intervalo. Por lo tanto, sería 16. Y finalmente, la amplitud. La amplitud sería 30 menos 20, en este mismo intervalo, y como sabemos que la amplitud sería la misma para cada intervalo, pues sigue siendo 10. Ahora que tenemos todos los datos, podemos utilizarlos en la fórmula. Y esto lo ponemos muy sencillo. LI sería 20 más 16.25, que representa KN entre 4, menos 8, que representa la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, entre 16, que es la frecuencia absoluta. Esto multiplicado por 10, me daría 25.15. Ahora bien, ¿qué significa este 25.15 como resultado? Ah, es muy sencillo. Significa que el 25% de las personas tienen entre 0 a 25.15 años de edad. Recuerden, ¿qué significan los cuartiles? Eso parte del conjunto de datos, en este caso los datos ordenados, en cuatro partes iguales. Y la primera parte es un 25%, por lo tanto, estos datos del 0 al 25.15, pues caen dentro de esa primera parte. Muy bien, vamos con el segundo y tercer cuartil. Muy bien, para el segundo cuartil, básicamente sería lo mismo. Aplicamos la fórmula 2 por 65 entre 4, que nos daría 32.5. Si lo buscamos, esto estaría cerca de 42 o 24. Ahora bien, cuando tenemos un valor que está en intermedio, posiblemente más cercano de 42, tú siempre te vas a ir al límite superior. En este caso, tomando en cuenta 24 y 42, toma el valor superior. Siempre, ¿ok? No te vayas con el inferior, independientemente de qué tan lejos esté de arriba o de abajo. El de arriba siempre es el bueno. Bueno, una vez que identificas el intervalo de la clase, pues haces exactamente lo mismo que en el anterior cuartil. rayas aquí para que quede marcado de mejor manera y aplicas la fórmula, obviamente obteniendo dichos parámetros. En este caso, el límite inferior es 30. El número total es 65, se mantiene igual. La frecuencia acumulada anterior a la clase, pues sería 24. La frecuencia absoluta en ese intervalo sería 18. Y finalmente, la amplitud, que como bien había dicho, se mantiene igual para cada intervalo. 32.5 menos 24 entre 18 por 10. Esto da 34.72. Y bueno, que está cercano a 42. Perfecto. ¿Qué significa esto? Esto significa que las edades entre 0 y 34.72 representan el 50% de las personas. Excelente. Continuemos con el último cuartil. Y para el tercer cuartil, básicamente sería lo mismo. Lo primero sería identificar la posición. En este caso sería 3 por 65.84, que da 48.75. Posterior a esto, localizamos dicha posición en nuestros datos. Concretamente estaría entre 42 y 54. Pero como ya les había comentado, siempre se toma el intervalo superior. En este caso, el 54. Marcamos para que sea más fácil de localizar. Y bueno, aquí tenemos nuestro intervalo y nuestra frecuencia acumulada anterior. Ahora procedemos a obtener los datos individualmente. Para esto, bueno, lo primero sería obtener el límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. En este caso es 40. Sí, el límite inferior está entre 40 y el límite superior es 50. Perfecto. Después tenemos el número total de datos. Un 65. No ha cambiado, obviamente. Después tenemos la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. En este caso, nuestro intervalo es 40-50 y esto me da una frecuencia acumulada de 54. Pero nosotros queremos la anterior, que en este caso sería 42. Por eso es 42. Y bueno, también tenemos la frecuencia absoluta, que en este caso estamos hablando de ese intervalo. Y cuál sería pues 12. Y finalmente, pues la amplitud. Y la amplitud sigue siendo la misma, 10. Al momento de aplicar estos datos dentro de la fórmula, nos queda de la siguiente manera. Todo está correcto. Sería 40 más 48.75 menos 42 entre 12 por 10. Esto me da 45.625. Por lo tanto, el 75% de las personas tienen entre 0 y 45.62 años de edad. Excelente. Con eso terminamos este ejercicio. Pasemos al último, el cual les ha dicho que era correspondiente a un examen de la convocatoria pasada. Por lo tanto, creo que es muy buen complemento para este tema. Y vamos a poder aplicar esta fórmula para que vean que es súper sencillo. Muy bien, este es el ejercicio, el cual dice, el maestro del tercer grado de bachillerato midió la altura de sus alumnos y obtuvo la siguiente tabla. Pregunta, ¿Cuánto vale el tercer cuartil? Y bueno, aquí tenemos la tabla, la cual en la primera imagen no está completa, pero ya en una segunda más feyona, sí lo está. Bien, empecemos y identificamos la respuesta correcta. Ojo, aquí tenemos las cuatro posibles respuestas. Así que, bueno, vamos a ver cuál encontramos. Bien, básicamente hay que trabajar con los datos que nos dan, concretamente la tabla. Esta tabla consta de dos datos principales, la estatura de los alumnos y el número de ellos. Ahora bien, el número de alumnos ya sabemos que representa la frecuencia, pero ya sabemos que también tenemos que trabajar con otra columna más, otra fila básicamente. Ese dato es la frecuencia acumulada absoluta. Entonces, esto lo cambiamos para que sea así, ¿no? Frecuencia acumulada. Una vez que tenemos esta tabla completa, que ya sabemos cómo llenar, si no lo recuerdan, pues es muy fácil, es únicamente ir sumando las frecuencias, hasta que nos dé la total, porque si haces una suma de 5, 4, 7, 12, 9, 6, da 43. ¿Cómo tengo la acumulada? Pues ya sabes, ¿no? Lo primero se queda igual, y después 5 más 4, 9, 9 más 7, 16, y así con cada uno de los datos. Bien, esa parte lo volví a explicar, pero se supone que ya lo sabían, si no, pues se los recuerdo. Ahora bien, en este punto, ¿qué debemos hacer? Bien, lo primero es encontrar la posición del tercer cuartil. Básicamente, sería 3 por el total de datos, que son 43 entre 4. Eso da 32.25, y una vez que tenemos la posición, la buscamos entre los diferentes intervalos. Aquí estaría entre 28 y 37. Obviamente, sabemos que debemos tomar el intervalo superior, o sea, también pudiera ser 28, pero como ya les dije, siempre es el de arriba. En concretamente, pues sería entre 170 a 175 centímetros. Ahora bien, una vez que estamos aquí, pues a mí me gusta marcarlo, ya saben. Ahora sí, procedemos a obtener los diferentes parámetros. El primer parámetro sería el limitado, límite inferior de la clase donde se encuentra el cuartil. Si nos encontramos en este cuartil, que es el de 37, 9 y 170 a 175, el límite inferior sería 170, el superior 175. Entonces, por eso es 170. Después de esto, tenemos el número total. El número total es 43. No cambia, todo está muy bien. Excelente. Posterior a esto, tenemos que encontrar la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil. Estamos aquí donde apunta la flecha. Esta es la clase del cuartil. La frecuencia acumulada anterior es el 28, entonces sería 28. Posterior a esto, la frecuencia acumulada absoluta del intervalo seleccionado. En este caso, el intervalo seleccionado es este de aquí, el que está marcado en blanco. La frecuencia absoluta es un 9, por lo tanto se pone 9. Y por último, la amplitud, que sería únicamente el límite superior menos el inferior. 175 menos 70 queda 5. Una vez que tenemos todos los parámetros, muy fácil, lo ingresamos dentro de la fórmula. Lo primero es 170 más 32.25 menos 28 entre 9 por 5. Esto me da 172.36. Y ahora la pregunta del millón. ¿Esta solución que nosotros encontramos está dentro de las respuestas? Bien, veamos. Traigamos aquí nuestra tablita. Y bien, pues sí, evidentemente sería la respuesta C. Y para que vean, exactamente los mismos decimales. Así que no, no nos equivocamos, todo salió perfectamente bien. Y por último, básicamente esto significa que el 75% de los estudiantes miden entre 150 a 172.36 centímetros de altura. Excelente, ya únicamente vamos con la tarea para dejar los cuartiles de un lado. Créanme que lo que va a ser deciles y percentiles es súper fácil, porque son básicamente las mismas fórmulas. Esta fórmula de aquí y esta también, pero ¿saben qué es lo que va a cambiar? Es bien fácil, de hecho aquí se lo voy a marcar con el puntero, aunque es algo que vamos a ver después. Aquí va a ser, para el decil, va a ser 10. Y para el pentensil, va a ser 100. Y es todo lo que va a cambiar. Todo lo demás, exactamente igual. Así que básicamente lo otro, lo terminamos de ver en un video, vemos dos ejercicios, una combinación de todo, y algo de tarea, y listo. Bien, people, esta sería su tarea nivel joining. Háganla, apliquen los conocimientos anteriormente aprendidos, y obtengan estas respuestas que están aquí. Cuartil 1, 2 y 3. Nos vemos en el siguiente video, y mucho éxito, sigan estudiando y echándole ganas.